El licenciado, dimensión equis Para, sonido en el poblano Tomás Rodríguez Ese es Tomás Rodríguez Dice, goza, baila, grábame Y manden un saludo Y no se olviden del video El video, y les mando una playera ¿Cómo la bailan? Dice, está descendido la cobra Buenas noches Ese venenoso Puro veneno Portal Ay, güey Está quebrón Ay, güey El licenciado La cobra ¿Te recuerdas? Para Goya Flores Tu saludazo Buenas noches Con el niño Con el niño Dice Para Betty Para el sol Pérez Que te escuches bien chingón A güey güey Rodríguez Gracias por el apoyo Gracias por el apoyo Dice Por ella y enamorada Dice Dice I'm not much A sonidera Pero Hoy soporting A mi amigo Buddy Freddy Medina Apoyan A bailar la música cumbia A chingar A chingar Cómo me salió el inglés Parece que no estudié Nobleza y dulzura Ay Dice Saludos para la comadre Sandy Cardoso Y para Gerardo Ramírez Felicitados hoy En tu cumple Cumpleaños Dice Vengo de México Y vengo apoyar Hoy A Sonido Dimensión X Hoy Desde Long Island Hasta ahí nada más Otro cachito Dice Un saludo Para Adelvo Palacios Los escucha Bayshore Long Island Para la gente Que los escucha En Woodbury Ay güey Hasta ya me escuchan Échame una mezcla Y un dimensionazo Y un dimensionazo Vengo 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 Ahí está Tu dimensionazo Venga Dice No estás tan lejos Y tan cerca Jesús Caboco Y es que yo descanso En un remanso Caboco Sorry Men Ay en el Bronx Toda Toda su raza mexicana Dice Hola gente que viene de México Saludos Ahí va tu saludo Dice Échame un saludo Otro cachito Sonido de la Cobra El Venenoso Dice No puede faltar Un saludo especial Para la chica de corazón Eli Lupe Aurora Betty Melanie Raúl Jesús Ventura Ella Y por supuesto Para la señora Elizabeth de la Rosa Señora Elizabeth de la Rosa Un saludo de su marido Raúl Ventura Sí Bien Venga un bidimensionazo Dice Buenas noches Bienvenidos Buenas noches San Plazo Para Para mis suegros Los están escuchando Imperio Azul Así se llama Mi amigo Gran compañero Para Chuck Salad Desde Bateshore Dice Se va Se va Licenciado Sonido Dimensión X C Un saludo